Eso es, eso es, eso es, dale, 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 bien hecho, dale, recá. ¡Gracias! Y ahí salta Central. A la punta, el título central de Carlos, recibido, con una persistencia de papeles blancos, nuevamente, el nuevo rato, el grande rato, el fin de la vieja, el color negro, el rojo, los buenos animales, la pasada, la alternativa, el partido, el campo, el fondo blanco. Mirá, mirá que detalle, ¿no? Ramos a 12, Federico Sola, Francisco Panto, Lucas Minervi, Romel Galuzzi, Guillermo Alegre, y, por eso, los Fire trzeba a ser, el riesgo, el miemel, la78, el fiscal, el partido, el periodisma, el GOOL! ¡Gol! 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 Gracias señores, el 8, el 8, el partido 1 para el segundo. Gracias señores, el 8, el partido 1 para el segundo. Gracias señores, el 8, el partido 1 para el segundo. Gracias señores, el 8, el partido 1 para el segundo. Gracias señores, el 8, el partido 1 para el segundo. Gracias señores, el 8, el partido 1 para el segundo. Gracias señores, el 8, el partido 1 para el segundo. Gracias señores, el 9, el partido 1 para el segundo. ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡No se nos desentraron! ¡No lo ven por verso! ¡No lo dejen respirar! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!